Nuestro segmento de todos los lunes, la fábrica de emprendedores con Sara Lila Cordero, ella está con nosotros hoy para hablarnos de un tema bastante interesante como siempre y tenemos además una invitada especial para este segmento, ella es Eliette Novello de Resco Office, que esto ya le vamos a contar. Chicas, bienvenidas a la sala. Gracias, gracias Valeria. Anda bien acompañada Sara, que alegre, contame. Un poquito, yo conozco a Eliette hace bastante año, ¿verdad? Y he visto su transición de cómo ha emprendido y en base en la filosofía de la fábrica, compartir consejos y compartir experiencias, le invité hoy para que nos contara un poco su experiencia también. Y en este caso en particular es bien interesante Resco porque Resco es una empresa que está en El Salvador, ¿verdad? Entonces ella con sus contactos logró conectar con Resco de El Salvador y logró traer esta empresa aquí a Nicaragua. Entonces ya tenemos ahora en Nicaragua una nueva oportunidad para comprar muebles de oficina. De eso se trata Resco, entonces. Resco Office es el nombre de esta empresa. Sí. Una empresa que ya está en otro país. Correcto. Y vos, a ver, no es una franquicia, es como una asociación la que hiciste. Resco es una empresa que tiene sus oficinas en El Salvador. Resco ha instalado muebles en todo Centroamérica y el Caribe. Hasta ahora abre sus puertas a más en Nicaragua. Yo hice una sociedad con ellos, lo abrimos en Nicaragua y estamos dándole una nueva oportunidad a todo Nicaragua con una nueva opción de muebles de oficina. Ahora, algo que me gusta mucho que Saralila mencionaba es cómo tenemos que compartir nuestras experiencias porque de ahí puede salir, no nuestra experiencia, mejor dicho, compartir a veces lo que queremos hacer porque de ahí puede salir un amigo, un conocido que te dice, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien y ya te ponen contacto y de ahí puede surgir un gran proyecto como el que tenés ahora. ¿Vos compartiste de pronto tu idea o lo que hubieras querido hacer? Resco inició un poco en una serie de ideas, ya no quería trabajar para nadie, quería comenzar a ser independiente, comencé a hacer un sinnúmero de ideas. Siempre las compartí con Saralila y con varias de mis amigas. Casualmente una de mis amigas, Lilia, su suegro es el dueño de esta empresa en El Salvador, él fue el que la fundó, él es un arquitecto, yo también soy arquitecta. Entonces ella fue la que empezó con la idea, ¿por qué no hacer una sociedad con El Salvador? Y no traen Resco a Nicaragua. Exacto. Entonces solo quedó como en el aire y ya después marcó su esposo, fue el que me comentó a mí, ahí fue cuando ya comencé a investigar qué pasaba en el mundo de los muebles de oficina en Nicaragua porque no tenía ni la más remota idea. Claro. Hasta que salió esta idea y ahí fue cuando ya después averigué cómo estaba Nicaragua, me fui a El Salvador a ver qué era el Resco a El Salvador porque tampoco tenía ni la más remota idea. Lo que me encantó de Resco más que nada es que acaparaba el área de arquitectura también y como arquitecto hacer algo nuevo es más complicado. Ahora, me gusta mucho el hecho, bueno, de que seas arquitecta y que te estés dedicando a esto que también tiene que ver y tiene herramientas de arquitectura. O sea, porque a veces vos sabes que, bueno, tal vez no solamente en Nicaragua, pero sí mucho en Nicaragua que estudias algo y terminas trabajando en algo totalmente distinto. Entonces, de pronto, pero vos estás trabajando en algo, tal vez vos decís, bueno, no estás diseñando tal vez casas, no estás diseñando edificios como no imaginamos solamente a los arquitectos, pero estás encargándote de esta parte de diseño de interiores, de oficinas y de cosas así porque me imagino que vos también aconsejas a tus clientes al momento de comprar un mueble, eso se te vería bien acá, se te vería bien en aquella esquina y eso es parte también de la arquitectura. Nosotros no solo diseñamos los espacios de oficina, pero también te hacemos todo el diseño inmobiliario, o sea, conforme los colores que necesites para crear una marca, crear tu imagen, los espacios, ya depende mucho de cómo querrás que sea tu oficina, o sea, cada cliente es diferente al otro, entonces hay que trabajar cada proyecto independiente, entonces sí tienes que tener un aporte muy grande como arquitecto para poder hacer cada diseño personalizado a lo que cada quien necesita. Yo tengo una consulta, ¿en qué te ha apoyado el hecho de que esta empresa ya existía en El Salvador y toda esta expertise o experiencia del Salvador, cómo te ha aportado aquí a Nicaragua para, digamos, brincar? El trabajar con una empresa que ya tenga toda la experiencia, que ya tenga una marca, que ya tenga una imagen, te facilita todo. O sea, desde la fabricación del mobiliario, ellos se encargan de esa parte en El Salvador, yo veo diseño, yo veo instalaciones en Nicaragua. Bueno, todo lo que es el marketing de la marca también, ellos ya saben cuáles son los puntos que hay que trabajar, cuáles no, tal vez yo de repente salto con ideas y me dicen, no, ya probamos, esto no funciona, entonces siempre tienes un aporte más que te ayuda, porque ellos tienen 25 años de experiencia y uno está empezando en Nicaragua. Y estas son las cosas que a veces no pasan cuando vos estás emprendiendo solo y estás, digamos, sin una sociedad, sin el apoyo, sobre todo cuando El Salvador es una cultura tan parecida a Nicaragua, ¿no? Entonces estamos viendo como una oportunidad súper clara de ver qué negocios han funcionado, tal vez fuera a Nicaragua, y tal vez replicar esos modelos y traer aquí a Nicaragua. No, 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 que sí que de pronto no es tan difícil, la gente dice, ay, ¿cuánto me va a costar hacer eso? O sea, no es, como decíamos al inicio, no es una franquicia, no es que estás pagando por traerlo, sino que te estás asociando y entonces te sale mucho mejor y mucho más accesible y factible, ¿no? Elie, ahora contanos un poquito tu experiencia como emprendedora, ¿cómo fueron esos primeros meses? ¿Qué hizo que decidieras vos, digamos, tengo que emprender, ya no puedo seguir trabajando? Bueno, el primero que a todos nos gusta ser más independientes, tomar nuestras propias decisiones y sentir que son nuestros propios logros y no ver que alguien más está... Claro, beneficiándose de tu trabajo duro. Es un trabajo duro. Bueno, empezar es súper difícil, hay que empezar haciendo todo desde ver cómo vas a descargar un contenedor, cómo vas a instalar los muebles, abrir, cerrar, facturar, hacer cheques, todo. Pero con el tiempo ya vas creciendo, te vas dando a conocer, la empresa ya va siendo más estable, ya puedes contratar a alguien que te ayude para hacer un cheque. Para que te ayuden a descargar un contenedor, ya tenés gente que te instale los muebles en Nicaragua, al principio todo el mundo venía de El Salvador, todo mi apoyo era de El Salvador y en Nicaragua era yo solita. Pero con el tiempo ya vas creciendo y se va haciendo todo más fácil, pero sí tenés que ponerle muchas ganas, no te puede estar confidencido. Oye, esto es verídico, yo veía que literalmente andaba a otros zapatos porque se iba a reunir con un cliente, después se ponía tenis porque iba a descargar un contenedor y después estaba corriendo, ir a cobrar y a mandar facturas. Entonces es verídico, cuando uno emprende tienen que entender que tiene que estar dispuesto a hacer todo. Que tenés que hacer exacto de todo y que de pronto cuando vas creciendo ya tenés otra oportunidad. Ahora, para mí, me gusta mucho también esto que comentabas, porque yo me imagino que tenías miedo, que podías tener dudas, ok, voy a renunciar a mi trabajo y ahora yo me voy a dejar hacer esto. Todos, al momento de emprender o de invertir en algo, te da temor, te da temor fallar. Ok, pero, ¿lo volverías a hacer de nuevo? ¿Lo recomendás? Sí, lo recomiendo, sin duda alguna. Lo más bonito de emprender en algo nuevo es que a la hora de trabajarlo haces con más amor. Ya el cariño que le pones a tu trabajo, al que si hay que trabajar un sábado, hay que trabajar un domingo, te dan a 10 de la noche, ya no te estás quejando, ya no estás refunfuñando, simplemente... Porque es tuyo. Sí, y al final del día terminas viendo tu proyecto finalizado y decís, ¡qué bello que quedó! Entonces, los frutos los ves, los valoras más, más que verlos, los valoras más, porque es tuyo. Muy bien. Sí. Elia, ¿algunos consejos para las personas que quieren emprender y que están tal vez en tu posición de querer sentir esa independencia y hacer algo propio? Bueno, yo creo que las cosas más importantes es no tener miedo a empezar. Hay que quitarse el miedo y dar el primer paso. Exacto. Ya cuando ya estás en eso, ya le vas agarrando cada vez más amor y va viendo que cuando vos le pongas tiempo y cariño a lo que estás haciendo, todo es más fácil. Todo es más fácil y no te da lástima dejar de hacer cosas o invertirle más tiempo a tus proyectos porque al final del día son tuyos. Y los resultados son tuyos. Y los resultados son tuyos. Exacto. Entonces, pero sí, las cosas más importantes creo yo es no tener miedo, buscar una idea que te guste, que te apasione para poder decir... Es que claro, si no te apasiona la idea, no vas a estar ahí sacrificando todo este tiempo que vos estás diciendo. Te tiene que apasionar. Es muy importante. No es hacerlo por hacer. Te tiene que apasionar. Entonces, es decir, vos podés invertir en emprendedores locales y no tenés que sacrificar calidad. La calidad es calidad mundial. Yo tengo móviles lindos y son de la fábrica y estoy invirtiendo en un emprendedor local. Muy bien. Estoy súper de acuerdo, Sara Lila, y me encanta la verdad de que vengas a dar estos consejos y sobre todo traer testimonio, que la gente diga, no, no es la Sara Lila hablando ahí como loca de cualquier cosa. No. Realmente hay personas que sí lo están haciendo y que sí se puede. Es muy importante. Muchísimas gracias. Mucha de nuestra teoría, las cosas que venimos hablando aquí están. Es decir, aquí hay pasión, aquí hay perseverancia y todos los consejos que hemos venido dando están en la vida real. O sea, Lila lo está viviendo y sí, de eso se trata, de compartir. Así que nos vemos el próximo lunes en la fábrica de emprendedores. Ok. Se supone que nos vas a traer al ganador del Shark Tank, del Niketic Summit, que hubo este sábado. Así es. Ok. Perfecto. Para que también estén pendientes y tengan toda esa información. Muchísimas gracias por acompañarnos a las dos. Vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos.